Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Mónica, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos Padre Juan María, ¿cómo estás? Bien, y seguimos avanzando. Ya estamos en nuestra lección número 27. Y en la Historia Sagrada vamos a relatar brevemente los milagros más importantes de la vida de Jesús. Hoy vamos a hablar de la primera parte, de los primeros milagros, tal como está narrado en esta Historia Sagrada para chicos. Y Dios mediante, en el programa próximo, en el programa 28, continuaremos con los milagros de Jesús. Y cuenta así la historia. Jesús y María, su madre, fueron invitados a un casamiento en Caná, un pueblito próximo a Nazaret, de donde era Natanael. Estaban en plena farra cuando María, que ayudaba a los dueños de casa, advirtió que el vino se había acabado. Y que si acabara el vino en mitad de la fiesta, era un papelón terrible para los novios. Se acercó entonces discretamente a Jesús, la Virgen, y le dijo. No tienen vino, Jesús le contestó. ¿Qué le vamos a hacer? Todavía no llegó el momento en que empezaré a realizar milagros. Sin embargo, María les indicó a los mozos que servían. Hagan lo que Él les diga. Sonrió Jesús al ver la insistencia de su madre y ordenó a los mozos, Llenen con agua las tinajas del vino. Los mozos hicieron lo que les mandó y llenaron hasta el borde las tinajas. Estas eran seis, de piedra, de una capacidad de entre 80 y 120 litros cada una. Enseguida dijo Jesús, ahora llévenle un poco de esta agua al metre para que la pruebe. Probó el metre aquella agua y se quedó asombrado. Era un vino de primera, mejor que cualquier reserva mendocino. Y tanto fue su asombro que lo encaró al novio y le protestó. Pero, vea señor, nada más que a usted se le ocurre servir recién al final el mejor vino. Una persona razonable lo hubiera servido de entrada y una vez que los convidados estuvieran bien chupados, les habría dado el fulero. Así ni se enteraban del cambio. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Un milagro alegre que tuvo por marco una fiesta de casamiento y que realizó por pedido de su madre, a quien nada le niega. Muchos otros milagros hizo durante sus andanzas por la tierra. Estaba un día Jesús en la ciudad de Cafarnaún. La multitud se apiñaba alrededor de la casa en que se hallaba bloqueando puertas y ventanas. Y había unos hombres que tenían un amigo paralítico al que querían presentar a Jesús para que lo curara. Pero no podían llegar a él. De pronto, con sorpresa, el señor vio que se abría un boquete en el techo del cuarto donde se encontraba. Polvo y cascotes cayeron en medio de la pieza. Y por el agujero bajaron con cuerdas a un hombre acostado en una camilla. Los amigos del paralítico habían encontrado la manera de acercarlo a Jesús. Y Jesús curó al paralítico. Así deben ser los amigos y las amistades un buen instrumento para acercar los hombres al Señor. Jesús atravesó en un barquito el lago de Genesaret, que es un lago al que llaman Mar en Palestina. Al llegar al otro lado, le salió a cruce un hombre endemoniado. Aquel hombre era una fiera. Vivía entre las tumbas que estaban en las afueras de una ciudad llamada Gerasa. Y asustaba a la gente con los aullidos que pegaba. Varias veces habían tratado de dominarlo, atándolo con cadenas. Pero él hacía pedazos las cadenas y no había forma de sujetarlo. Jesús le preguntó al diablo que poseía aquel hombre. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Regimiento, contestó, porque somos muchos diablos. Pastoreaba por allí una tropa grande de chanchos. Y Jesús les mandó a los demonios que abandonaran ese desgraciado, permitiéndoles que se metieran en los chanchos. Dicho y hecho. En bandada salieron los diablos, se metieron en los chanchos, y estos despavoridos saltaron desde una barranca ahogándose en el lago. El hombre quedó mansito y feliz. Le pusieron ropa buena y agradecido, quiso quedarse para acompañar a Jesús en sus correrías. Pero el Señor lo mandó a su casa, para que se dedicara a la familia y le contara a todo el mundo el gran favor que había recibido. Porque, para la mayoría de la gente, la voluntad de Dios consiste en que cuiden de los suyos y hablen de Dios en su casa y en su lugar de trabajo. Los discípulos cruzaban el lago a bordo de un velerito. Jesús se había quedado en la orilla rezando. Cerró la noche y se levantó una tormenta. Soplaba el viento y los refusilos desgarraban la oscuridad. Trajinaban los tripulantes por bajar las velas, cuando Pedro, que era uno de ellos, vio entre relámpagos y relámpago una figura que venía caminando sobre las olas. Un fantasma gritó asustado. Pero, observando con atención, reconoció a Jesús en aquella figura. Haciendo bocina con las manos, le pidió que permitiera que también él pudiera marchar sobre el agua. Jesús le indicó que se acercara y Pedro, confiado en su palabra, dejó el barco y avanzó hacia el Señor. Haciendo un trecho, sin embargo advirtió de pronto que el mar estaba muy picado y quebramaba el oleaje. Vaciló entonces su fe. Y en cuanto dudó, empezó a hundirse. Le llegaba el agua al cuello cuando pidió auxilio a Jesús. Jesús le dio la mano y juntos llegaron hasta el barco entrando en él. Otra vuelta, una grandísima cantidad de gente siguió a Jesús hasta un descampado lejos de cualquier pueblo. Al tercer día, se acabaron las provisiones y no existían almacenes en lenguas a la redonda. Solamente un muchacho tenía cinco pancitos y dos pescados que la madre le había dado para el viaje. Jesús les indicó a los apóstoles que hicieran sentar a la gente y repartieran entre ellas esos panes y esos pescados. Los apóstoles no entendían nada, pero hicieron lo que Jesús les decía. Y cuanto más pan repartían, más pan les quedaba para repartir. Lo mismo pasaba con los pescados. Todos comieron a gusto y con las sobras llenaron doce canastas. Muy bien, y hasta aquí los milagros, la primera parte en la historia sagrada. Y aprovechando las enseñanzas que nos brinda el compendio de Benito XVI, del Papa, recordemos que los milagros eran signos extraordinarios que hizo Jesús, cuyo fin fundamental era atestiguar que él es el Mesías. De hecho, él lo dijo. Si ustedes no creen en mis palabras, al menos crean en mis actos, en mis obras. El Señor realizó los milagros, dice la Escritura también, para que los discípulos creyeran en él. Hoy por hoy Jesús sigue haciendo milagros. Evidentemente, el milagro no es algo corriente. Uno puede pedir los milagros, pero siempre uno tendría que aceptar la voluntad de Dios, que ordinariamente será que se vayan desarrollando los acontecimientos como lo marca la naturaleza. Me estoy imaginando cuando uno pide el milagro de una curación, por ejemplo, de una enfermedad grave o un problema económico realmente muy serio, en fin, que hace falta algo extraordinario. Jesús sigue haciendo milagros y es bueno pedir los milagros, pero también es muy bueno aceptar la voluntad de Dios si es que Dios quiere otra cosa para nosotros. ¿Y qué más nos enseña el compendio en estos números, del 108 al 112? Nos dice que Jesús eligió a 12 apóstoles, a 12 personas, para hacerlos particularmente cercanos suyos, formarlos, enseñarles y darles la misión de llevar su evangelio, su mensaje. Estos 12 también recibieron de Jesús la autoridad para enseñar, para absorber los pecados, y van a ser quienes luego edificarán y gobernarán la iglesia que el Señor quiso dejarnos. En este colegio la cabeza principal, el fundamento de la iglesia es Pedro. San Pedro ocupa el primer puesto en la iglesia y hoy en la iglesia actual, nuestro Pedro es el Papa Benedicto XVI, el sucesor de San Pedro. Es quien recibe San Pedro, con esa misión tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra, sobre este fundamento edificaré mi iglesia, dice Jesús. Le dio la misión de custodiar la fe para que esté siempre íntegra, y además es el factor de unidad. Dice aquel adagio latino, hubi Petrus, donde está Pedro, allí está la iglesia. Es una pena que en la iglesia haya habido fracturas, por problemas de tipo político fundamentalmente muchas veces, y también doctrinales, pero que se hayan ido separando, separando de la cabeza, separando de la iglesia. Tenemos que rezar, es de lo que se llama el ecumenismo, o sea, rezar para que exista o vuelva a existir esta total unidad en la iglesia, teniendo justamente a Pedro, al Papa, como cabeza. ¿Qué nos dice Mónica sobre la transfiguración, el compendio? Nos dice, en la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida. Este misterio, ahora lo rezamos al Rosario, es el nuevo cuarto misterio luminoso del Santo Rosario, que nos regaló el Papa Juan Pablo II, y recuerda cómo Jesús, en una teofanía, se manifiesta su divinidad, se aparece Moisés y Elías, y allí pocos apóstoles ven lo que es la divinidad de Jesucristo. Entonces, Jesús, para darles fortaleza, para mostrarles que realmente Él era Dios, para mostrarles que Él había asumido esta decisión de entregarse al Padre y morir por los pecados, realiza este milagro, esta teofanía de la transfiguración. ¿Qué dice la Escritura? Que nos recuerda, digamos, la transfiguración, nuestra propia resurrección. Porque nosotros también transfiguremos este miserable cuerpo en un cuerpo glorioso como el de Jesús. Eso, si Dios quiere, al final de los tiempos, cuando vuelva a unirse el cuerpo a nuestra alma. Muy bien, sabemos que se está en un momento determinado, comienza el tiempo de la entrega. Jesús se daba cuenta que ya estaba llegando su hora, y por eso decide subir a Jerusalén, donde ya lo están buscando para matarlo. Pero Jesús sabía que era necesario sufrir esa pasión, morir en la cruz para la salvación. Allí Jesús, como Rey Mesías, se manifiesta también de una manera extraordinaria y entra a Jerusalén montado en un pollino, montado en un burrito, allí humildemente, y la gente le reza o le canta o le grita, aleluya, bendito el que viene en nombre del Señor, o sana el hijo de David. La gente muy feliz y muy contenta. La verdad que esos gritos de felicidad y de felicitación contrastan notablemente con los gritos que pocos días después muchos dirán, no queremos a este, suelta a Barrabás. Y cuando Pilato pregunta, bueno, ¿qué hacemos con Jesús? Y la gente grita, crucifícale, crucifícale. Qué impresionante. Cómo el hombre puede ser tan volátil, tan voluble, tan cambiante. En fin, yo dudo un poco que sean las mismas personas las que un día decían, bendito el que viene en nombre del Señor, y pocos días gritan, crucifícalo. Pero también constato en mi propia vida, y ustedes también seguramente, que pese, digamos, a la buena voluntad y a las ganas de rezar y portarse como un hijo de Dios, nosotros también tropezamos. Y caemos y pecamos, ¿no? Y cuando ofendemos a Dios, estamos de alguna manera diciendo eso, ¿no? Que lo crucifiquen, es como si teniéramos esas bofetadas durante su pasión. En fin. Entonces el Señor entra, así, montado sobre un asno, y es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida por el sanctus en la misa. Que dice, Mónica, Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana, que sálvanos. Así es. Muy bien, entonces con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa, a la Semana de la Misericordia Divina. Y ahora pasamos a otros temas del compendio, concretamente del número 241 a 249, que en estos números estamos viendo lo que es la sacramentaria, la teología sacramentaria, todo lo que tiene que ver con la liturgia y con los sacramentos, ¿no? Y nos vamos a responder, o vamos a responder con el compendio, a la pregunta, bueno, ¿cuándo celebrar? Entonces el compendio nos habla, en primer lugar, del domingo. Del domingo, Mónica, ¿cómo? Que es el fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. Exactamente, porque el domingo, cada domingo recuerda la resurrección del Señor. Yo les recomiendo vivamente la lectura de la carta apostólica del Papa Juan Pablo, 10 Dómine, el Día del Señor, que es preciosa, que nos habla justamente de cómo tenemos que vivir nosotros los cristianos el domingo. Entonces, este domingo, nos dice el compendio, tiene su culminación en la Pascua anual, ¿no? El domingo de todos los domingos, ¿no? El domingo de la resurrección. ¿Y qué decir, Mónica, sobre el año litúrgico? El año litúrgico celebra todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados, la Iglesia venera con especial amor a María y hace también memoria de los santos. El año litúrgico comienza, como ustedes saben, en el Adviento, con la preparación para Navidad. Tiempo de Adviento, tiempo de Navidad. Después necesita un tiempo que se llama Durante el Año, o tiempo ordinario, que no hay ningún tiempo especial fuerte en la Iglesia. Para después ya ingresar en lo que es la Cuaresma, como preparación para la Semana Santa, vivimos la Semana Santa y la Pascua. Y después también tiempo ordinario o tiempo durante el año, para comenzar después, luego, de vuelta, el Adviento. La Iglesia nos enseña que el año litúrgico no es un mero recordar efemérides, pasadas, como, en fin, algo que ya está en la historia, ¿no? Sino que la Iglesia nos invita a revivir, revivir los misterios de la vida de Jesús. Muy bien, Mónica. ¿Y la liturgia de las dos horas qué es? Es la oración pública y común de la Iglesia. Es la oración de Cristo con su cuerpo, la Iglesia. Exactamente, leemos los sacerdotes, la liturgia de las horas, tenemos nuestra obligación, nuestra responsabilidad. También los fieles pueden aprovechar esta devoción de la liturgia de las horas, que son, fundamentalmente, la lectura de los salmos y de himnos, algunas lecturas del Antiguo Testamento o documentos del Concilio Vaticano II. En fin, una lectura en la que nosotros, los sacerdotes, debemos esforzarnos para poner el corazón y la cabeza en lo que leemos. Muy bien, ¿dónde celebrar, Mónica? El culto de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el verdadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia entera se convierten. Muy bien, entonces, si bien efectivamente el culto de la Nueva Alianza no está ligado a un templo, de todas maneras, nosotros en la Iglesia siempre hemos procurado construir, darle a Dios un lugar muy privilegiado, porque Jesús se quedó en la Eucaristía. Entonces, nuestras iglesias tienen como fin principal acoger a Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario, y ser un lugar destinado para la celebración de la Santa Misa. Por eso, los templos, los templos tienen que ser algo bueno, algo lindo, más que bueno, bueno porque también acá cada uno es templo de Dios vivo, o sea, nosotros estamos llamados también a ser templos del Espíritu Santo, cada uno es templo del Espíritu Santo, y la Trinidad tiene que habitar en uno, entonces uno tiene que ser un templo efectivamente bueno. Bueno, pero los templos hechos de material, aquí tenemos una foto de la Basílica de Luján, en la Argentina, una de las torres, bueno, tantas y tantos templos, basílicas, iglesias preciosas, que se han hecho justamente en honor y alabanza al Señor. Por eso, Mónica, sin embargo, el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. Muy bien, ¿y los edificios sagrados son? Son las casas de Dios, símbolo de la Iglesia que vive en aquel lugar, e imagen de la morada celestial. Exactamente, muy bien. Por eso son lugares de oración, en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía, y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. Por eso es lógico que estos lugares sean lugares realmente que ayuden a rezar, donde se pueda respirar una paz, recogimiento, y lugares también donde artísticamente sean valiosos, ¿no? A veces escuché una crítica, la respuesta a una crítica, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué a veces se le da al Santísimo o a la Eucaristía en las iglesias cosas valiosas? Bueno, las cosas valiosas son signos del amor. Por eso San José María decía que, bueno, el día que los novios se regalen una bolsa de cemento, decía, yo le voy a dar lo mismo al Señor, pero si los novios se regalan una joya o algo precioso como manifestación de su amor, entonces yo también voy a procurar que los templos, las iglesias, sobre todo los vasos sagrados o los agrarios, realmente dentro, digamos, de lo que es el sentido común y la lógica, ¿no? Pero que sean algo rico y bello. Muy bien, entonces hay unos lugares principales dentro de los edificios sagrados. ¿Y estos son, Mónica? El altar, el sagrario tabernáculo, las crismeras o vasos sagrados donde se conservan el santo crisma y los otros santos óleos y la sede del obispo, cátedra o del presbítero. Entonces, el altar es la mesa donde se celebra el sacrificio que también representa a Cristo. El sagrario tabernáculo es donde está justamente la hostia santa consagrada en el copón habitualmente. Las crismeras, las crismeras donde va justamente el santo crisma o los otros óleos de los catecúmenes o los enfermos, los vasos sagrados, el cáliz, el copón. Y también la sede es lo que es esa silla o esa... suele ser algo más importante, como un sillón importante que está en lugar preferencial porque allí ejerce, digamos, el ministro que celebra, donde se siente que puede ser el obispo o el presbítero. Acá no tengo ninguna foto, pero vamos a ver si alguna foto encontramos sobre lo que es la sede. Habitualmente allí, desde allí, el obispo de Zazote escucha las lecturas, por ejemplo, que hacen los fieles. ¿Qué más encontramos, Mónica, en las iglesias? Encontramos el ambón, la pila bautismal y el confesionario. El único misterio de Cristo se celebra en la iglesia según diversas tradiciones litúrgicas. Exactamente. Y arregló en seguido, dice el compendio, que en la liturgia existen elementos inmutables, o sea, elementos que no pueden cambiar porque son de institución divina. En cambio, hay otros elementos susceptibles de cambio. Por ejemplo, que en la misa se hable de vosotros o se hable de ustedes, es más o menos irrisorio. Pero, en cambio, que la fórmula de la consagración es esencial. En pocas palabras. ¿Qué tal, Padre Juan María? En pocas palabras, esta semana y la que viene, seguimos aprovechando el tiempo de María, el mes de mayo, para hablar un poquito más sobre ella. Y hoy sobre la importancia de María en la catequesis, para los catequistas. San Bernardo y San Buenaventura nos muestran los escalones para llegar a Dios. Esto tenemos que mencionarlo en la catequesis. ¿Por qué es importante hablar de María? ¿Por qué es importante hablar de ella sin temor a eclipsar a nuestro Señor, o a Dios Padre, o al Espíritu Santo? María es la gran mediadora. María, mamá del cielo, es la gran mediadora entre Jesucristo y nosotros. Por eso es el primer escalón. El segundo escalón, ahí lo tenemos a Jesucristo, que Él es el gran mediador entre nosotros y Dios Padre. Y en la otra imagen, vamos a leer juntos estas palabras que es bueno que tengamos muy presentes todos. María Santísima es Madre de Jesús y Madre nuestra, mediadora perfecta entre nosotros y Jesucristo, y será también nuestra abogada cuando sea necesario. Sepamos nosotros también, desde la catequesis, ser un poco abogados de nuestra Madre, de nuestra Madre del Cielo. Y una cosita, mirando un poquito esa imagen tan bella de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego, quiero invitarlos a... Bueno, en Argentina tenemos a Nuestra Señora de Luján. Es un mes ideal para acercarnos un poquito a las distintas advocaciones de María, ¿no? Un poquito a la historia y conocer un poquito cómo fue que de pronto tenemos como patrona de la Argentina a Nuestra Señora de Luján nosotros, en México, es la reina de México y emperatriz de Latinoamérica, Nuestra Señora de Guadalupe, cómo fue, ese es el Nicán Mopoa, en palabras del mexicano antiguo. Bueno, tenganlo presente para en algún momento cuando puedan y saberlo, porque como catequistas siempre nos van a hacer preguntas los catequizandos que quieren saber, tienen muchas necesidades de saber, tenemos que saber nosotros un poquito antes. Seguimos con vos, Padre Juan María. Bueno, y terminamos, terminamos, porque estamos a un minuto y sencillamente en la instrucción general del Vizal Romano nos faltaba ver el rito de conclusión, que es la oración final que dice el sacerdote, algún aviso que pueda tener que darse antes de dar la bendición, ¿no? Que dice Dios, haciendo la señal de la cruz sobre el pueblo, todos responden, amén. Y termina diciendo el compendio, en algunos días y ocasiones esta bendición, según las rúbricas, es pronunciada y enriquecida por la oración sobre el pueblo, u otra fórmula más solemne. El obispo bendice con la fórmula adecuada, haciendo tres veces la señal de la cruz sobre el pueblo. Y así terminaríamos con lo que es la misa. Vamos a continuar un poquito hablando de la misa. Les recomiendo, terminando, que no dejen de leer la instrucción para el Vizal Romano para tener una idea acabada de cómo se debe celebrar, cómo se debe participar de la misa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, me despido, que Dios los bendiga y los salga muy santos. Amén. La Iglesia, el Papa y el Catecismo son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.